Música ¡Gracias! 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 ¿Ha salido? no a ver ese niño guapa a ver este niño ¡Nunca sales, mi amor! ¡Nunca sales! ¡Nunca sales, mi vida! Y nuestro calle también es... Hola, guapo ¡Venga, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Migente! ¡Me lo ves! ¡Venga, adelantado! ¡Me lo adelantamos! ¡Me lo ves! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vale, dale! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¿Cuándo lleva esto? ¿Cuándo lleva esto? ¿Son salados o dulces? Sí, son salados. Pues nada, si es vídeo, lindo por el Grupo Motero y por todos sus componentes. ¡Salud! ¿Es todo? No, es para uno, pero sí. Es vídeo, es vídeo, es vídeo. досunzamos. Ahoraitta, es vídeo. Cabreau, cabreau. Que venga, es malo, es esto. Mira, llegada, que aquí en los de la una, que ya no viene. Mira, aquí. Soto espera. No, pero con un lado también. No, pero con un lado también. Pero con un lado también. No, pero con un disco. Aquí hay una canción que es muy interesante. Así que, si, es grande, no es muy importante. Pero con un disco, es muy bonito. No, pero con un disco, es muy bonito. No, pero con un disco, es muy bonito. Estarán, está bien, está bien. No, pero con un disco, es muy bonito. No, porque yo creo que es un disco. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no.